Claro que si seguimos adelante, somos amigos tocayos de la sierra acompañándolo Saludos para la gente de Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, oiga Fierro, échale, puro Twins Culiacán Ya empezó a sonar la banda, y reto de la tambora Que me canten los tocayos y el copagallo de Sinaloa Otra vez ando bien pedo, no sé qué me está pasando Ya son tres o cuatro días que me la paso nomás este año No presumo de valiente, yo soy un hombre tranquilo Me gusta ser buena gente y tener siempre muchos amigos Trabajando honradamente, así he salido adelante Pa' ganar mi dinero, no necesito ser practicante Botella de rey, bucanas y también cerveza para celebrar Corridos y también canciones, la banda en mi mesa me viene a tocar Permítanme que me presenté y humildemente brindo mi amistad Yo radico aquí en California y en Hispaluato me pueden hallar Del ranchito La Manzanilla, municipio Aquila, soy de Michoacán Ales Nava, ese es mi nombre y aquí está mi mano y estoy pa' jalar Y aquí estamos, pariente, puros tocayos de la sierra ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Qué lejos, me lo salen! ¡Y arriba, Michoacán, cabrones! ¡Y que siga la tracadera, compa! ¡Puro Swiss, Juliacán, oiga! ¡Eso es todo! Otra vez ando bien pedo, no sé qué me está pasando Ya son tres o cuatro días que me la paso No majestuando, no presumo de valiente Yo soy un hombre tranquilo, me gusta ser buena gente Y tener siempre muchos amigos, trabajando honradamente Así he salido adelante, pa' ganarme mi dinero No necesito ser traficante Botella de rey, bujanas y también cerveza para celebrar Corridos y también canciones, lavanda en mi mesa me viene a tocar Permítanme que me presenté y humildemente brindó mi amistad Yo radico aquí en California y en mis palos altos me pueden hallar Del ranchito, la masa, mi tía, municipio Aquila, soy de Michoacán Ales Nava, ese es mi nombre y aquí está mi mano y estoy pa' jalar No necesito ser traficante No necesito ser traficante Gracias por ver el video.